Capitán del equipo, bueno, Mecha, metieron un gran partido, una gran final, la metieron y esto le da ánimo para lo que viene, cuatro finales más. Sí, son cuatro finales más, un pasito que dimos, bueno, hay que seguir peleándola porque de esta manera yo creo que vamos a andar bien. Partido chivísimo, ¿no? Difícilísimo, un rival duro, pero bueno, dejamos los tres puntos, así que es lo que es importante. Bueno, se viene a Rieta otro rival directo. Duro, esto va a ser duro hasta el final. Sí, yo creo que fue un lindo partido, ¿no? Este, y vuelta, comenzamos perdiendo, después dimos vuelta, bueno, en el último, en el segundo tiempo, no tuvimos la suerte, ¿no? Que tiene la mayoría de los equipos que nos enfrentamos, no me gusta hablar de los Rieta, pero a todas las veces no están cobrando la pena, siempre en el segundo tiempo, y nos terminan dando vueltas partidas, ¿no? Pero, a pesar de eso, creo que fue un lindo partido, se jugó, bueno, también se metió, comparte. Y, bueno, para llamar, seguí llamando, quedan, creo, cuatro o cinco partidos para salir adelante, ¿no? ¿Qué es lo que le faltó a Chicuana, pero podríamos decir, rescatar un punto? Como te decía, la suerte, que la demás equipo tiene y nosotros no la estamos teniendo. Hubo una jugada puntual en el partido, que es el 3 a 3, el penal, digamos, ¿cómo la viste vos? ¿Fue penal o no? Fue penal afuera, la vía afuera, la chupa afuera, bueno, acá adentro, yo fui la juguera, no se puede volver atrás, ¿no? Bueno. Gracias.